Hola Tomás, ¿qué es y cómo nace el salto? ¿Qué es y cómo nace el salto? Bueno, el salto nace de la suma de 20 proyectos de comunicación cooperativa que ven una posibilidad de generar algo nuevo que supere las limitaciones que tienen los modelos de los que proceden, ¿no? Los medios tienen unas limitaciones de alcance, de recursos limitados, etcétera, etcétera. Pues a través de esta cooperación intentar crecer para ser más grande, ¿no? Esto es de dónde viene el salto. ¿Y qué es? Pues el salto es también una forma de hacer, o sea, aparte de materializarlo en un papel y en una web, es una forma de hacer, de cooperar, de generar la información con otros timings y con otros ritmos de trabajo, huyendo de los formatos tradicionales de editor, ordena, machaca, escribe, editor, censura, ¿no? Sino haciendo una cosa más cooperativa y participativa y sobre todo tratando de generar más audiencia, ¿no? Crecer todos en público en extensión. El objetivo pues es crecer como pensamos que hay un momento de crisis del periodismo, de crisis en el sector laboral y de crisis de la información, o sea, aparte de la crisis social que nos vuelve todo, pensamos que es una oportunidad para este tipo de iniciativas en esa brecha de la credibilidad de los medios de comunicación podamos crecer y podamos ofrecer, porque pensamos que la sociedad lo está demandando, un tipo de información diferente, hecho desde otras perspectivas y por otros procesos que no son los que están acostumbrados los medios empresariales, con lo cual queremos aportar eso. ¿Cuándo estará operativo el medio? El medio operativo 100%, si te refieres a la web y el papel, está previsto para mayo y esperamos tenerlo plenamente operativo, yo creo que en 6 meses, 7 meses, tanto las ediciones territoriales como las nuestras de Inca Sentar, como el proyecto a nivel general, le damos un plazo de 6 meses, un año, para que esté a pleno rendimiento. ¿Qué se van a encontrar? Las personas que compren el salto, que lo adquieran, ¿qué diferencias van a encontrar entre este medio y cualquier otro? Claro, nosotros partimos de la ventaja que tenemos una independencia radical, o sea, respecto a... que lo de radical suena muy fuerte, ¿no? Pero es porque realmente, claro, no nos van a poder presionar, o sea, la única forma que nos pueden presionar es si de repente algún día se vuelve loco algún fiscal y viene a intentar cerrarnos, ¿no? Esa será la máxima presión que podemos tener y incluso pensamos que nos beneficiaría. Sí. Entonces, realmente, lo que se van a encontrar los lectores que... las lectoras que vengan a coger el papel del salto es muchas miradas que no están acostumbradas a observar en los medios convencionales, por así decirlo, sin esos condicionamientos de agenda de entes externos al periodismo y pensando también desde una perspectiva de bien común. Además, también vamos a poder encontrar un montón de piezas, de productos, de otros medios que forman parte de la red que se van a visibilizar a través del salto, como puede ser Pícaras, Salmo Contra Corrientes, Soberanía Alimentaria, Pueblos, Último Cero, o sea, hay un montón de proyectos ahí. O sea, se está intentando un poco acoger a esos medios, darle también una visibilidad dentro de este proyecto. Para ser de verdad un medio de medios tenemos que hacer eso. Pues muchas gracias, Tomás. Muchas de nada.